...alimentarse mejor. Les presento mi idea. Vamos comenzando con la rentabilidad de una idea. Una idea tiene que ser buena, tiene que ser usada, pero también tiene que ser rentable. Con lo cual, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Los seres humanos nos alimentamos todos los días? Sí, ¿verdad? Los seres humanos nunca paramos de alimentarnos. Por lo tanto, la comida es y será un buen negocio. De aquí, sacado de un estudio chileno de nuestra investigación, obtuvimos que el 76% de las personas ahora se preocupa por lo que come. Ahora, estos dos factores por los cuales las personas se preocupan son la salud y la estética. Bueno, siguiendo con el menú de hoy, ahora yo les voy a hablar un poco de qué es My Next Teach. Y comenzaré diciendo, bueno, es un servicio en el cual, basado en el último plato que tú tuviste, y en base a un algoritmo de predicción, podemos sugerirte platos para la próxima vez que comas. Y obviamente, también decirte dónde lo puedes hacer. Como propuesta de valor, también vamos a tomar en cuenta la pirámide nutricional y la dieta que tú has tenido durante la semana, para así también ofrecerte alternativas que no solo te gusten, sino que también sean saludables para ti. Porque muchas veces nos gustan cosas que no son tan saludables y viceversa, ¿verdad? Entonces, básicamente, queremos saber lo que te gusta comer tan bien como lo sabe tu mamá. Entonces, comencemos a hablar de quiénes son los usuarios. Bueno, ustedes posiblemente estarán muy relacionados con esta imagen, ¿no? Muchos de nosotros somos así. Tenemos un teléfono y estamos, chuta, acabo de recibir un mensaje en Facebook y tengo que responder. Tengo que restituir esto que está súper interesante. Me acaba de llegar un correo. Fulano me hizo una llamada, tengo que devolvérsela. Estamos constantemente, ya estamos casi en una relación simbiótica con estos aparatitos que nos tienen a nosotros embelesados, ¿verdad? Como dato interesante, el 73% de los usuarios de smartphones acceden o utilizan su dispositivo cuando están en un restaurante. Eso es información valiosísima porque nos permite decir, bueno, ¿qué tanto utiliza la gente una herramienta así cuando está comiendo? Si, al fin y al cabo, ese es nuestro canal, ¿verdad? Como segundo dato interesante, 95% de las personas buscan información local en sus teléfonos. Y de ese 95%, el 68% visita un lugar como resultado de esa búsqueda. Finalmente, notamos que información sobre restaurantes es lo segundo que más se busca en búsquedas a través de smartphones. Esto, por si acaso, fue sacado de Google Think Insights del año pasado. Un reporte que está a libre disponibilidad. Ahora, para que esto sea un buen negocio, tenemos que saber, bueno, ¿cuánto vale este mercado? ¿A cuánto podríamos nosotros estar aspirando? Realmente, el número es bastante aspiracional, valga la redundancia, porque a la larga siempre vamos a buscar capturar un pequeño segmento del mercado global. Recordarán a esta mujer. Esta mujer y todas las personas como ella gastan a nivel mundial 595 mil millones de dólares en consumos en restaurantes y cadenas de comida. Esto, para que tengan una idea, es casi 10 veces el tamaño de toda la economía de Ecuador. Solamente en Estados Unidos se gastan 288 mil millones de dólares. Realmente, nosotros no es que somos los primeros a comenzar a hacer esto, pero sí vamos a ser los mejores. ¿Por qué? Tenemos dos competidores principales. El primero se llama Urban Spoon. En Urban Spoon, tú lo que dices es, tienes como quien dice un listado de restaurantes, y tú dices, bueno, yo quiero ir a comer a un restaurante de comida china. Entonces, tienes un listado de restaurantes de comida china que están en tu ciudad, te dan un rango de precios, y obviamente te dice la dirección y cómo llegar. Pero nosotros queremos ir un poco más allá, porque la experiencia de comida no solamente trata sobre dónde estás comiendo, sino qué estás comiendo. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros te decimos, caramba, que ese plato en chilis es genial. ¿Realmente vamos por chilis o vamos por el plato? Vamos por el plato, ¿verdad? Entonces, creemos que podemos desarrollar, y ya lo hemos hecho hasta en prototipo, que Luis les va a enseñar pronto, una herramienta en la cual los platos se dan la cable. Y es lo mismo que ha hecho Foodspotting, con la diferencia mayor, que es atractivo, amigable, social, que eso ya es estándar en una página, en una aplicación nueva, pero no le da valor a los usuarios y los restaurantes porque no les da recomendaciones. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, nosotros queremos recomendar platos. Bueno, para hablarles brevemente del modelo de negocios, esto es lo que se llama el Business Model Canvas, que viene un poco de la corriente de Silo Convali, que es, bueno, tienes que en una hoja, como que dice, mapear qué es lo que vas a hacer. Básicamente nuestra principal propuesta de valor es concentrarnos en los usuarios, la gente que nos va a dar su información y nos va a decir, ok, yo he consumido tal plato, tal día, a tal hora. Con eso lo agregamos, lo parametrizamos, para luego poder darles las recomendaciones justamente en el momento en que ellos están a punto de tomar su decisión sobre qué comer y dónde comer. Esto obviamente también les sirve a los restaurantes porque les da información muy valiosa sobre quiénes son sus usuarios y les permite también mandarles deals y propagandas justamente en el momento en que ellos son más propensos a querer una comida particular que ellos están vendiendo, lo cual puede optimizar bastante todo el proceso de advertising. Bueno, hablamos de la predictibilidad de la intención de consumo. Esto también ayuda a un nuevo restaurante a decir, bueno, ¿cuántas personas van a comer comida china en Nueva York en las próximas dos horas? Eso ayuda muchísimo a los restaurantes para temas de inventarios, para temas de capacidad y temas de rotación. También hablamos de la publicidad focalizada y sirve para los nuevos restaurantes decir, bueno, ¿qué tan grande es el consumo de carne en una localización específica? ¿Qué tan grande es el consumo de comida vegetariana? Bueno, ahora les voy a devolver la palabra a Luis. Yo realmente no sé mucho de programación. Cuando a mí me preguntan de qué es PHP y Python y toda esa vaina, yo me rasco la cabeza. Debería tener una respuesta preparada para estas alturas. Luis es el experto en eso y él les va a dar un walkthrough a través de la aplicación que ya está y de hecho que estamos queriendo mejorar a través de, si se dan las cosas, este premio. Y pues también estamos aplicando Startup Chile y esperemos irnos también el próximo año. Ojalá. Luis. Para que vean que también las cosas son light, y no, el teléfono está light, está acortado. Ah, ok. Gracias. Permítanme un momento, por favor. Tengo que conectarme a internet para que ustedes puedan ver el demo que hemos desarrollado en estos tres últimos días, ya que ya pasó de una idea, un concepto, a ser realidad. Y es con lo cual vamos a hablar de Startup Chile la próxima semana. Gracias. 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 Y acá tenemos algunas vistas de pantalla donde podemos ver que la aplicación es un usuario. que la aplicación es un usuario. que la aplicación es un usuario. que la aplicación es un usuario.